Pues estamos a las puertas de la Nochevieja y hemos invitado, como hacemos siempre los jueves, a Teresa de la Cierva para que nos ilustre sobre una materia que tiene mucha importancia a la hora de sentirse bien esa noche de Nochevieja. Y lo más importante, al día siguiente, cuando estamos con la caída ya absoluta de la hoja, y esta sí que es la auténtica, ¿verdad?, que es ese día del inicio de todo, el día después. Pues bueno, pero para empezar vamos a ponernos guapas en cuanto a pelos, en cuanto a maquillaje. Teresa siempre dice, hay una frase clásica, lo de ese pelo malo que te puede estropear el día. Es lo peor que te puede pasar. Pero además hay una evidencia, cada vez que se menciona la palabra pelo en un titular, en las redes sociales, en los periódicos digitales, incluso en nuestros vídeos en Libertad Digital en YouTube, son de los más vistos. ¿Qué nos pasa con el pelo que nos obsesiona tanto? Yo cuando empecé con el blog de la polvera me dijeron, la palabra que más se busca en los blogs es la palabra pelo. Porque tenemos todos, es que si tienes un buen día de pelo, da igual, aunque no hayas dormido nada, hayas llegado con unas ojeras tremendas, tienes el buen día de pelo y tú además encima te sientes más guapa. Que está fenomenal. También el maquillaje ayuda mucho. Mucho. Y hemos invitado hoy a dos profesoras muy importantes del mundo del maquillaje y la peluquería. Está Gabriel Llano. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, ¿qué tal, Teresa? Repetimos con Roberto Sigueiro que vino la semana pasada y repetimos ahora para centrarnos más en el maquillaje de fin de año. Los días nos quedaron pendientes los tips, los consejos, las recomendaciones para precisamente esa noche no liarla, porque además muchas veces tienes muy poco tiempo para poder prepararte, ¿no? O los que se dedican a cocinar se pierden en cosas que no tienen nada que ver con ponerse uno guapo y en el último momento te das cuenta que te puedes hacer un cristal. Bueno, ¿cómo empezamos? Tenemos dos días y hay que empezar a cuidarnos el pelo y a ponernos guapísimos. Bueno, yo creo que es todo. Lo que no hayamos hecho ya. En la calle Belázquez, donde podemos ir a ponernos guapísimos, aunque creo que ya no tienen nada libre. Un salón con mayúsculas, además. Uno de los salones realmente visitados por las estrellas, ¿verdad? Que se ponen en tus manos. Muy contento, la verdad. Hemos un año con el proyecto y, bueno, yo soy de los que creen que hay que cuidarse el cabello todo el año. Ya. Es muy importante. Es muy importante. Al final, sobre todo, yo creo que, bueno, siempre hay que hacer hincapié. Hombre, el cuero cabelludo es muy, muy importante, dámonos en cuenta, que al final es la base del cabello. Y una de las cosas más importantes y que yo siempre hago mucho hincapié es la nutrición y la hidratación. Ya no solamente en el salón, sino, bueno, por la costumbre que cada una tenga en su casa, que es importante todo el tema de los baños de mascarilla y demás, porque al final lo que vamos a hacer es conseguir que ese cabello esté brillante, que se vea sano, que tenga movimiento, que esté suelto, que yo creo que al final eso forma parte de un buen día de pelo, ¿no? Pero ¿cómo se aplica la mascarilla? Parece muy obvio, pero yo recuerdo que, más de un peluquero me ha dicho alguna vez, esto de ponerte la mascarilla y dejártela todo el día y dormir con ella y tal, es un abuso de... Es como todo, dependiendo un poco de cada tipo de cabello. Yo no recomiendo hacerte un baño de mascarilla de una noche entera, porque al final también es verdad que si no se sabe aplicar puede llegar a darte grasa en el cuero cabelludo. Pero sí es muy importante que el tiempo de exposición se cumpla, porque al final una mascarilla necesita un tiempo de exposición para que, digamos, haga su función. O sea, ni por exceso ni por defecto, ¿no? Exacto. Si no, lo único que vamos a conseguir es simplemente que te acondicione el cabello y para eso, digamos, de alguna manera es tirar el producto. Utilizas el acondicionador. ¿Y existen entonces realmente esas mascarillas que dicen que en un minuto vas a conseguir los efectos deseados? A ver, yo no creo mucho en eso. Al final te va a conseguir al momento de que, digamos, te acondicione el cabello para que luzca bien en ese momento. Es como una polla flash, yo creo, ¿no? Exacto, sí. Yo siempre lo comparo un poco así. Pero realmente a nivel de nutrición y hidratación le falta tiempo para, digamos, de alguna manera hacer su competido. Aquí somos marquistas. Bueno, la prueba es que tenemos aquí el maquillador oficial de una de las grandes marcas de Lancome. Dos o tres productos que tú crees que tendríamos que tener las personas que tenemos, por ejemplo, cabello larga. Bien, es cierto que en el mundo del pelo es como, vamos, hablar de absoluta variedad. Desde el liso hasta el rizado, hasta el chamuscado, pasando por el pelo afro. Pero sí que hay dos o tres botellas o productos que sí que tenemos que tener todos en casa. Mira, yo creo que lo importante siempre nace de lo mismo, de un buen lavado. Un buen lavado y un buen aclarado. Sí, por supuesto. El aclarado forma parte del buen lavado. Si no, se suele decir en peluquería que de un buen lavado sale un buen peinado. Esto es así. Entonces, un champú adecuado un poco siempre a nuestro cabello. No quiero decir que sea un champú carísimo, que siempre hay este mito, sino un champú que esté bien para nuestro cabello, para nuestras características. Una buena mascarilla y sin duda, para todas aquellas que utilizan herramientas de calor, un buen protector. Lo hablábamos la semana pasada, que es muy importante, porque es que al final el contacto de la plancha es como si le metes, no sé, a la plancha. Son 220 grados. Son 220 grados. Hay gente que utiliza la plancha una vez cada tres días, pero hay gente que, bueno, pues todo el tema de los frontales, los flequillos y demás, que se lo repasan todos los días. Y al final eso sí que él puede llegar, digamos, de alguna manera a quebrar el cabello y a dar ese aspecto un poco más... Un protector que te puedes echar en la raíz y... No, medios y puntas. Medios y puntas. Siempre realmente los protectores o las mascarillas y demás, siempre se tienen que aplicar de medios a puntas. Dómenos en cuenta que al final, si no, un problema también de grasa en el cuero cabelludo puede hacer que tengamos un mal día. Ya, sí. Y mojate, dime dos o tres que te gustan a ti especialmente, en cuanto a marcas. En marcas, yo trabajo... Eres de mangancha. No, soy bastante de mangancha. Sí, es verdad que yo trabajo en una marca que se me asisten, que me encanta, pero intento siempre de cada casa coger lo que creo que es más conveniente o lo mejor. Y creo que es lo más adecuado porque al final creo que todas las casas cosméticas tienen cosas buenas y que en algún momento nos puede ir bien. Vale. Vamos a... ¿Qué se hace primero? ¿Se maquilla o se peina? Cuando nos ponemos en manos de profesionales... Depende. El tiempo que tengas. Gaby que maquilla también y yo que peino también. Lo que pasa es que, bueno, a priori se supone que es más... Digo, se supone porque maquilla igual que... Maquilla fenomenal. Mucho de la priori. Claro. Y yo peino también porque no me queda otra, entre comillas. Pues si te toca a ti solo, pues bueno, pues... ¿Con qué empezarías tú, Roberto? A lo mejor marcas el pelo y luego haces la base y luego sueltas el pelo. Depende. O sea, es que no hay una norma. Yo creo que depende mucho del tiempo que dispongas. Claro, depende del tiempo. Si vamos de repente con una... A una alfombra o... Con una alfombra que de repente el peine y yo maquillo o... Que estas cosas pasan. Eso pasa mucho. No paralelamente porque tienes 45 minutos para que la persona salga picando. Porque esa es otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se requiere realmente para que una persona luzca un maquillaje y un peinado adecuados? Muchas veces no tienes el tiempo que se requiere, es el tiempo que tienen, que es diferente. Claro, si tú me das a mi tiempo, pues supongo que Gaby te va a decir, pues mira, dos horas. Una de pelo y una de maquillaje como mínimo. Una novia, por ejemplo, que hay muchas personas que... Bueno, pero es otra historia, porque una novia a priori... Hombre, si una novia va sin tiempo, entonces ya para ahí vámonos. Y yo creo que además para nosotras también es muy importante disponer de ese tiempo para que, como tanto Roberto como a mí, nos gusta nuestro trabajo disfrutar de él, ¿no? Al final no es lo mismo con las carreras y sacar el trabajo adelante que poder disfrutar de ese momento. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces nuestro trabajo no nos permite ese tiempo. Tú lo sabes, normalmente vienen con el maquillaje que no te da tiempo a desmaquillarlas, o vienen con un marcado de otro sitio y tienes que aprovechar eso, o te dicen, no, 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 me pongas gomina porque yo mañana tengo rodaje a las 8 de la mañana y a mí no me da tiempo a... A lavarme la cabeza. Al final dices, bueno, pues te tengo que hacer algo ideal, que salga en prensa y que estés divina y que te tegue con el vestido y que te encaje con el maquillaje y con el pelo que traes. Con todas estas condiciones. Entonces... ¿Y qué nos hacemos para fin de año? ¿Llega fin de año y tal? Pues mira... Un peinado con el que triunfar en general, ya sé que depende mucho de la persona, y un maquillaje fácil con el que triunfar. Mira, yo creo que justo... Cualquiera que nos esté escuchando. Mira, yo justo que Nochevieja es justo el día donde puedes perder un poco el norte. Es decir, si no te pones en Nochevieja lo que no te pondrías el lunes, martes y miércoles o el resto de los 364 días, ¿cuándo te lo vas a poner? Me refiero, hombre, porque una celebrity que va a una fiesta de esto o lo otro tiene posibilidad de hacerse cosas. Sí, es otra cosa. Pero la señora de a pie... Que está con la cocina, efectivamente. Pues chica, pues si nunca te aplicas, te pones un labial rojo, pues es el momento. Echa la imaginación y anímate. Nunca te pones la sombra morada que has leído en no sé dónde o que has escuchado en no sé dónde, que se lleva con brillo, si al final... Yo creo que al final depende un poco de la curiosidad de cada uno, porque luego está la típica... ¿El labio rojo, una coleta tirante, por ejemplo? Mira, yo soy... Yo te voy a decir una cosa, Teresa. Es que me recojo el pelo. ¿En Nochevieja? Sí, me hago una coleta, me saco cuatro rizos, claro, porque si no sería yo. Pero sí, es cuando me divierte de repente... Bueno, yo creo que te voy a decir una cosa. Que al final un look de belleza súper adecuado y que además es un look clásico de belleza que siempre funciona, es una boca roja y una coleta tirante. Eso siempre te saca para adelante. Para mí la coleta tirante no me queda tan bien. Pero muy típico tengo que sacar. Habría que ver, ¿eh? Si te sacamos alguna ondita por ahí... Pero habéis mencionado... Bueno, sobre todo es que, mire, yo creo que hay una cosa que es importante. O sea, no estamos hablando ni de cambiarte el color, ni de cambiarte el corte. Es que al final te peinas de una manera diferente, te maquias de una manera diferente, pues chica, luego te cepillas el pelo, te lavas la cara y vuelves a tu estado natural durante unas horas. A tu ser, sí. No hay ningún drama. Pero el rojo es un color complicado. ¿Quién puede llevar el rojo? ¿Cómo se puede llevar el rojo? ¿Cuándo pega y cuándo no pega? Yo creo que hay un mito sobre esto, que es que parece ser que no puedes llevar la boca roja si no tienes una boca bonita. Hoy en día, yo creo que si te fijas en todo lo que son redes sociales y demás, hay muchísima gente que ha empezado a perfilársela por fuera, gente que tiene la boca pequeña. La otra semana pasada. Y al final, de alguna u otra manera, quieres resaltar esa boca. Hombre, no te hablo de que hagas un trazo por fuera muy grande, pero sí un momento de ilusión óptica un poco más allá de lo que es tu boca, funciona fenomenal y hace que la boca roja se vea bonita. Mira, solamente te digo una cosa. En los años 50, en los años 40, no existía otro color que no fuera el rojo. Y daba igual como tú fueras, que el labio era de color rojo, rojo, granate, granate, más oscuro, más claro. Y todo el mundo estaba feliz. Es más, cuando saltamos a los 60, 70, que hablábamos la semana pasada, con los primeros naranjas y rosas de la historia, aquello fue una revolución porque la gente no se veía con el labio naranja y rosa. O sea, pues esto es lo mismo. Igual que el marrón. Si tú te estás aplicando todos los días ahora el labio rojo, llega un momento que un brillito natural o un no sé qué, de repente, pues no te ves. Ya está, pero es que son modas y acostumbrarnos a... A acostumbrar el ojo. Claro, llevar raíz, ahora es lo máximo. Ahora es lo más. Sí, que antes era lo peor tener la raíz oscura. Era lo peor. Y ahora es el punto como de profundidad del color. Si buscáis los peluqueros, que haya una cita que quede más natural. Y es una demanda generalizada. ¿En serio? ¿En las rubias o en todo? Es una raíz trabajada, no es una raíz al uso, pero se busca ese efecto de raíz. ¿Por qué? ¿Por moda o por...? Pues porque, mira, yo creo que parto de la base que al final, cuando tú tienes un pelín de raíz, siempre que no se encontraste, como te digo, es una raíz trabajada, da siempre un punto como más natural y pierde un poco el punto de artificialidad del color. Sí, como de la mecha desde la... Exacto. Hablamos de una raíz oscura, no hablamos de una raíz canosa. Hablamos de una raíz oscura, sí. Claro, sí, es que es otro... Hablamos de ese punto un poco trabajado. Pero volviendo un poquito al labio rojo, por ejemplo, los dientes amarillean mucho cuando determinadas personas nos ponen amarillean. Pero es que tú tienes rojos fríos y rojos cálidos. Eso es, pues explicar la diferencia. Dime un lancón que haya que ponerse cuando no quieres ese efecto. No, pero si la diferencia, vamos a ver. Si es que volvemos otra vez al color y volvemos otra vez a... Es todo parte del mismo sitio. Y estoy seguro que él y yo pensamos exactamente igual, vamos, no me cabe la menor duda. Cuando tú hablas de rojo, es como hablar de rubios. Hay mil rubios, hay mil rojos. Hay mil rojos, sí. Hay rojos que tienen una base de pigmento azul súper importante. Y ese es el que amarillea el diente. Queremos saber cuál es el que no nos tenemos que poner para que nos... Pues mira... Porque tenemos las dos una pequeña obsesión con el diente amarillo. El blanco se ve más blanco y el negro se ve más negro. Si tú te pones un jersey blanco y la perla es beige, no pasa nada. El jerseycito se ve blanco porque no hay contraste. Pues ya te he contestado. Si tú tienes el diente amarillo, ponte un rojo que tenga un punto más cálido. ¿Por qué? Porque se iguala. Si tú te pones un tono azul, lo que pasa es a los contrastes. Entonces es cuando de repente el rojo se ve más azul y el diente se ve más amarillo. Es como cuando te maquillas, como cuando te ven los ojos. Un ejemplo muy fácil. ¿Sabes? Claro. Y los nude, los colores que llevan ahora también las chavalas jóvenes, que les ha dado por el efecto Kardashian, ¿no? Que son esos labios amarronados y que no favorecen nada, yo creo. Por lo menos es una persona personal. Yo creo que al final son modas. Y date cuenta que esto también en los 80 se llevaba. O sea, este momentazo de perfilarte la boca y que al final luego por dentro te des ese punto un poco más clarito para el volumen y demás. Está volviendo. Al final son modas y yo creo que es lo que hablábamos. O también por edades, ¿no? Yo recuerdo que con 20 años sí me ponía marrones y ahora huyo de los marrones. Pero es que tú viviste, tú con 20 años, la época del marrón. Es que España tuvo una época que fueron los 90, que era todo marrón. Éramos muertas. Marrón, marrón, marrón. Y además el polvo de sol era lo máximo y se confundía el estar. Íbamos marrón, chocolate, la mierda. Y de repente era un color ladrillo y no pasaba nada. Ibas con una diferencia tonal entre el cuello y la cara de cuatro tonos. Y viva la Virgen del Pilar. No pasaba absolutamente nada. Y era cool. Y era cool. Era cool. Ahora ves a alguien con un poco de corte y de repente, ¿sabes? Mías como diciendo... Es que yo creo que como todo es cíclico, al final estamos volviendo un poco a la regresión. Con otros matices, pero ahora mismo el efecto un poco todo el tema de las caretas. O sea, las niñas de hoy en día hemos pasado de lo natural a las niñas de 20 años. De repente maquillarse una barbaridad. ¿Qué 20? ¿14? O 14 o 15, pero... Y no cuidarse la piel debajo, que es importantísimo. Es verdad, ahora hablamos del desmaquillado, si os parece, pero antes, retomando tema nochevieja. Gabriel, ¿qué nos ponemos, qué nos hacemos en los 15-25 minutos que tenemos entre plato y plato? Algo fácil, tú sabes muy bien que al final el tema de las ondas es una cosa que sigue funcionando. Qué bien, que ya no me voy a servir. Sí, sigue funcionando y es una cosa como fácil para la que tenga un poquito de maña en su casa, hacerse un poquito de tenafilla y recogerse, si le gusta recogido y si no, suelto, porque siempre vas a dar ese punto un poquito más arreglado. Vale. Es que en cuanto te trabajas la onda, parece que has pasado por el salón, aunque no te ha dado tiempo a pasar por el salón de Gabriel. Está muy bien. Vale. Y en cuanto a maquillaje, vamos, Roberto, dos o tres cositas que nos podemos hacer. Pues es que en el momento que tú cambias y aplicas un color de labios, un poco que se sube un poco de lo normal. Del color que tú lleves habitualmente y sencillamente abuses un poco más de la máscara de pestañas, que es el truco fácil que todo el mundo hace. Me refiero, mira, una pestaña y el labial es como que todo el mundo lleva en el bolso. ¿Cómo se llama la vuestra de Lancome? Que me encanta, que te puedes poner varias capas. Es un volumen modulable. Que me encanta, porque te lo puedes poner, estás aquí por la mañana trabajando, luego tienes una copia de la media, te pones otra capa. Y te vas levantando un poco el mercado. Y se queda la pestaña dura y llega por la noche y te pones otras dos capas. Entonces van creciendo tus pestañas a lo largo del día. Me encanta eso que has dicho, Teresa, porque esta máscara de pestañas fue la primera máscara de pestañas, Lancome lanza la primera máscara de pestañas, que te permitía aplicarte una capa encima de otra sin que la pestaña tuviese esa sensación de escayola. De pegote. Porque además tú antes te maquillaban la pestaña y como te hicieses así, era como que partía. Y ha mantenido a lo largo de todos estos años, que llevamos casi 15 con esta máscara, que la pestaña realmente quede flexible, que es fundamental. Eso para hacerle toques a lo largo del día. Y para refrescar los maquillajes y para levantarlos, sobre todo en estas fechas que estáis trabajando, salís, no te da tiempo, te pones, es importante. Y eso es muy importante. Bueno, y para concluir, el tema del desmaquillado. Esencial meterse en la cama con la cara limpia. Pero esto es esencial. Es esencial para cuidarte la piel. Pero es un paso que a veces nos saltamos. Pero igual que, ¿sabes? Cepillarte el pelo. ¿Sabes? Bueno, yo reconozco que solo hago poco, pero porque me deshago mis ondas que me cuesta mucho. Te cuesta mucho. Pero me lo cepillo con los dedos. Claro, pero no, y hay peines con la púa más gruesa y demás. Mira, es fundamental por lo que decíamos de tratar la piel. Además hay un error que la gente decía, es que la gente que se maquilla mucho al final tiene la piel peor. Falso. O sea, la gente de hecho que se maquilla mucho tiene una protección natural a todo lo que son las agresiones externas. Y cuando de repente se quitan el maquillaje, la piel está infinitamente mejor porque la radiación solar no llega de la misma manera que el que va a cara lavada tal cual. Ahora bien, lo que sí que hay que hacer es que si te obstruye el poro, que si el maquilla... No, no, olvidaros de estas cosas que son mitos todos. Lo que tienes que hacer es, igual que te lavas las manos... Te lavas la cara. Te lavas la cara. Es que es lo mismo. Y lo que, igual que tú cuando por la mañana te levantas y te duchas, que es lo que lo hace la mayoría de la gente, pues porque por la noche hay unos procesos... Pues para la mañana deberíamos de desmaquillarnos, igual, porque también el sudor de por la noche y demás hace que la piel, de alguna manera, se ensucie. ¿Qué es más obvio cuando te maquillas? Claro, porque tengo un agente externo que es la base de maquillaje o la sombra o la máscara de pestañas y demás. Pero vamos... No, y que no nos olvidemos que hay que también tratar la piel por la noche y yo creo que es súper importante tener un proceso de cuidado de noche. Si no la desmaquillas es imposible. El maquillaje. No te cuento cómo se queda la almohada. Pero mira, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Las personas a las que nos maquillan aquí en la tele, etcétera, la obsesión por el desmaquillado yo creo que aumenta. Te obsesionas con que tienes que tenerla más limpia, pues probablemente por esos mitos que existen. ¿El agua micelar? ¿Sois partidarios o...? Bueno, yo soy más partidario de los tres pasos. ¿Qué son? Pues que es un desmaquillante de ojos, un desmaquillante de rostro y un tónico. Pero por lo menos el agua micelar por la mañana, que no te hace falta. Pero yo creo que es que al final el agua micelar, que no deja de ser un tres en uno, pues va muy bien. Me voy una semana de vacaciones, me lo llevo, me abulta menos en mi neceser, por un momento de rapidez. Pero yo creo que también depende. O sea, tú con 20 años no te vas a hacer los tres pasos. No te vas a hacer ni uno con 20 años. Y en cambio el agua micelar de repente es como que te lo quitas, te facilita y demás. Pero ya una piel un poco más madura, aunque necesita un poquito más de cuidado con el desmaquillante de rostro. A pesar porque tienen tratamiento los desmaquillantes. Hoy en día casi todos los desmaquillantes en crema o en aceite además te están tratando bien. Y sobre todo porque hay específicos. Es decir, no es lo mismo desmaquillarte la piel con un producto al agua que con un producto crema que con un jabón. Porque al final, igual que el cabello, cada cabello tiene su rutina y su anatomía física básica de más seco, más graso. Pues con la piel es lo mismo. Entonces no es lo mismo un tónico para pieles grasas que un tónico para pieles secas. A mí lo del tónico me has dejado porque lo del tónico cada vez es más difícil conseguir uno, ¿verdad? Es un producto que está desapareciendo de las rutinas de belleza. A mí lo del tónico le llaman esencias también a veces que sirven como tónico y como suero. A mí me parece un paso súper importante. El tónico deberíamos aplicarlo, es más, dos veces. Una para terminar de limpiar la piel, arrastrando. Y la segunda vez para tonificar, propiamente dicho. Ya a golpecitos. A golpecitos, sí. Sí, pero acuérdate la última vez que te dije, Teresa, recomiéndame un tónico y me acuerdo que fue una tarea relativamente complicada, ¿verdad? Tengo que entonarme el mea culpa, uso mucho agua micelar. Porque como no me maquillo en tres semanas, yo me maquillo los jueves cuando vengo aquí, pero yo soy de las que va con cara lavada, con protección solar. Entonces no me maquillo y reconozco que soy muy vaga y con el agua micelar sin maquillaje me funciona muy bien. El agua micelar existe y es obvio que está y que cumple una función absolutamente maravillosa porque vivimos en un mundo en el que el tiempo es oro. Ahora bien, pues tosá, como todo en esta vida. Los jueves utilizo los tres pasos. Es como si nos metemos en la cocina de la abuela. Pues un plato de abuela de cinco horas de cocción supongo que será infinitamente mejor que un preparado. Pero claro que está y son muy buenos además. Bueno, pues yo creo que con estos consejos vamos a empezar el año muchísimo mejor, más aseadas, más guapas. ¿Qué se va a llevar de pelo este año, Gabriel? Mira, referente al color, hemos tenido una oleada de cobres impresionante. Pero yo sigo promulgando un poquito el tema del naturalizar un poco los colores. Lo que hablábamos, igual trabajar una raíz para profundizar y dar un poquito de ese aspecto natural a los rubios. Creo que se va a empezar un poquito a naturalizar todo en cuanto a color. Porque hemos tenido un boom muy fuerte de los cobrizos. El cobrizo es un color que llama mucho la atención y gusta mucho en el momento, porque también visualmente cansa. Y creo que vamos a volver un poquito a eso. Y en cuanto a corte, sin duda, vuelven las capas. Y mira que yo he sido gran defensor de poca capa, pero está viniendo fuerte últimamente. Sí. Sí, fíjate, sobre todo, pues eso. Para los rizados. Para los rizados y para los no tan rizados. Fíjate, porque yo creo que estamos, bueno, muchos años conservando el movimiento siempre en la punta. Y las niñas y un poquito las nuevas generaciones están buscando ya ese momento de movimiento, de capa. Y esos pelos largos por las cinturas, que ellas creen que son estupendos. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hay edades en las que se comprenden ciertos cánones de belleza. Y que no se puede explicar nada. ¿No hay manera de sacar a la gente de ahí? No la hay. No, yo tengo muchas clientes que les pasa eso. Me dicen por dios, cortale más. Y digo, no puedo, me mata. Sí, me hice un ejemplo porque llevo con un salenón. ¿Y no me habrías visto a ninguno de los dos? ¿Sois partidarios del tema canas? Gabriel, ¿no? Mira, soy partidario si tú eres súper cool, vas súper arreglada y de alguna u otra manera restas un poquito el efecto de la cana que de alguna manera te pone na. Potente. Vale, entonces te lo quitas siendo divina. Yo siempre pongo un ejemplo con todos mis respetos que Carolina Herrera Madre siempre ha llevado el pelo platino y estaba maravillosa y para mí es una mujer hiper elegante. Pero es verdad que se ha dejado la cana y de repente ha habido como un cambio, ¿sabes? Ha perdido un poco ese punto para mí. Entonces la cana hay que tener mucho cuidado porque siempre nos puede llegar a... A envejecer. A envejecer, a ponernos años encima. Roberto pone... No, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y maquillar una canosa además. A mí me gusta el pelo blanco, parto de esa base. O sea, a mí me fascina el pelo blanco. Lo que pasa que te voy a poner 1.500 condicionantes, con lo cual en cuanto te pones 1.500 condicionantes ya... Es muy difícil de llevar. Es muy difícil de llevar. Hasta el tono de maquillaje me imagino que influyen o no. Bueno, sí. Al final es... O sea, ¿tú quieres llevar una cana? Bendito sea lo que pasa que tienes que llevar una cana muy cuidado. Muy cuidado. Y probablemente lo único que te lleve mucho más trabajo detrás, pues porque de momento... Ahí sé que no te puede dar el sol porque a mayoría enseguida... Y cuidado, es muy importante que la cana que tengamos sea bonita. Porque no todo el mundo tiene una cana bonita. Esa es satiñosa. La textura, no, la textura misma de la cana, el grosor de la cana, el color de la cana... Vosotros podéis potenciarla en el salón, o sea, si tienes una cana bonita... Sí, y hoy en día hay casos cosméticos que han sacado cuidados específicos para la cana. Eso es. Porque ha habido un boom bastante fuerte, pero... Corrígeme, pero, o sea, ¿qué es decir? Un rubio mal cuidado es menos evidente que una cana mal cuidada. Totalmente. Eso es. Perfectamente. Un rubio mal cuidado pasa. Bueno, y además lo peinan y tal. Que puede ir como, ay, soy grunge... No sé cómo decirte eso. De ese punto. De ese punto como, ay, mira, algo de... La cana... Sí, es verdad. Claro, pero una cana mal cuidada, ni es gruñe, nada. Es que se nota que es que vas amarilla, pepe, pepe, no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Roberto Siguero, maquillador de Lancome, muchísimas gracias. Y a Gabriel Llano lo encontramos en Velázquez, número... 71. 71. Gracias por vuestra visita y a Teresa de la Cierva, que te veo el año que viene. A ti nos vemos el año que viene. Feliz año a los dos. Feliz año, chicos. Y nosotros volvemos mañana. Estaremos aquí a las 7 en punto, pero antes les voy a recomendar que tomen ustedes Divecol si tienen problemas con el colesterol, esa enfermedad silenciosa que tanto dañó. Hace a nuestras arterias dos cápsulas antes de acostarnos y lo encontramos en Parafarmacia Mundo Natural. Lo dicho, que regresamos mañana. Pásenlo bien. Mundo Natural. Gracias por ver el video